El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Jocelyn Vangano La voz que enamora Jocelyn Vangano es una talentosa cantante de música llanera, originaria de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Desde muy joven se adentró en el mundo de la música y comenzó a participar en importantes festivales, lo que le permitió destacarse y ganar reconocimiento en todo el país. En el año 2012 graba su primera producción discográfica titulada Rojo Corazón. Este álbum fue todo un éxito y le permitió dar a conocer su talento al público. Uno de los temas más destacados de esta producción fue Soñando Otra Vez, el cual se convirtió en un hito en su carrera y le abrió las puertas para realizar presentaciones en las principales ciudades de Venezuela, además de sonar constantemente en las emisoras radiales del país. En el año 2021 la artista larense decide innovar y graba su Live Session, un trabajo audiovisual en el que versionó grandes éxitos de la música como Ya te olvidé, La gloria de Dios, Llueve sobre mojado y De los besos que te di. Esta producción fue muy bien recibida por sus seguidores y le permitió mostrar su versatilidad artística. Recientemente estrenó Clásicos de Oro, su nuevo cover Llanero, en el que rinde homenaje a esos temas icónicos que marcaron historia dentro del folclor venezolano. Con su destacada voz, Jocelyn logra revivir estas canciones y darle un toque fresco y renovado. Además de su pasión por el canto, Jocelyn también muestra su amor por las maracas, un instrumento musical que aprendió a tocar por sí sola y que ha ido perfeccionando gracias al apoyo de otros destacados músicos de la región. Su destreza con las maracas le añade un elemento especial a sus presentaciones, convirtiéndola en una artista completa. Jocelyn Vangano continúa cosechando éxitos en su carrera y se ha convertido en una figura importante dentro del género llanero. Su talento y dedicación la han llevado a conquistar el cariño del público. Hoy está con nosotros en el folclor y algo más. Bienvenida Jocelyn Vangano. Biografía presentada por Fernando Venta Narró para ustedes, desde un rincón del llano venezolano, Rosesti Rodríguez.